Una mirada te delata, un perfume que te atrapa, todo está a mi favor. Serán mis ojos de gata, sé que hay algo que te ata y quieres hacérmelo. Delante de la gente, me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. Que yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Ay, yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Soy mala, mala de verdad, mírame en la cara. Si no eres falla, mejor que te vayas, no podrás quedarte en mi cama. Soy mala, así estoy, porque no confío en nadie. Se te nota que eres calle, tienes ganas de probarme. Quieres quemarme delante de la gente, me pones indecente, lo rico que se siente, que nadie te lo cuente. Que yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Vaya, yo soy mala de verdad, mala de verdad, y a ti te gusta la maldad, se te nota. Te gusta la maldad, la maldad, se te nota. Te gusta la maldad, te gusta la maldad, te gusta la maldad, se te nota. Te gusta mi bebé, la veo rojo como una rosa, y una vez quieres besarme directo a la boca. Soy mala, 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 y a ti te gusta la maldad, se te nota. Hay que ser mala de verdad Mala de verdad, ya te he visto la maldad Se te nota Hay que ser mala de verdad